Hasta el municipio de Cumanayagua llegó el vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa en la segunda jornada de la visita gubernamental a Cienfuegos. La intendente del territorio, Sonia González López, compartió la propuesta de nueva estructura para la Asamblea Municipal del Poder Popular que entrará en vigor próximamente. Valdés Mesa se interesó por las exportaciones del municipio y las estructuras creadas para garantizarlas. Sobre este particular, el ministro de Comercio Exterior, Rodrigo Malmierca, confirmó el potencial del municipio para la exportación. Como ejemplo, Malmierca mencionó el caso del tabaco. Actualmente hay 300 hectáreas disponibles para este cultivo y solo se utilizan 30 hectáreas. El experto local, Carlos Llanes, informó que desde Cumanayagua se exportan siete rubros, seis están en desarrollo y otros 15 ya fueron identificados. Dijo el vicepresidente cubano que la intención es que las nuevas estructuras ayuden al municipio y aseguró que la propuesta nacional debe entenderse como una guía, no como esquema, porque ningún territorio es igual a otro. El también miembro del Buró Político recibió un informe sobre la estrategia para el desarrollo local, diseñada a partir de cuatro pilares, el avance económico, la gestión eficiente del gobierno, del plan turquino y de los recursos naturales. Indagó acerca del programa de la vivienda y la industria de materiales de la construcción, en tanto exhortó a detener la migración del campo a la ciudad y, para lograrlo, crear las mejores condiciones de vida en los 73 asentamientos rurales del territorio. Asimismo, evaluó de favorable el avance en la provincia del programa de transformaciones en comunidades con situaciones de vulnerabilidad. Más adelante, el vicepresidente cubano compartió con pobladores de la comunidad El Tablón sobre el reciente fortalecimiento del comercio y la gastronomía, los servicios médicos y educacionales y la rehabilitación de edificios y viales de acceso, comentó Denis Pérez Isaac, delegado de Circuncricción. El líder comunitario afirmó que en el proceso fueron solucionados 39 planteamientos de electores y que solo resta a la impermeabilización de los edificios, pendiente que concentra hoy la mayor preocupación. Salvador Valdés Mesa indagó por la atención a madres con tres o más hijos. Al respecto, destacó la importancia de continuar brindándoles asistencia. En diálogo con la trabajadora social Atlética Pote Pérez, conoció acerca de la atención a adultos mayores, la situación de las personas sin vínculo laboral y las acciones para reducir el problema. Más adelante, Valdés Mesa recibió informes sobre los indicadores productivos de la empresa procesadora de café Eladio Machín. Al cierre de marzo, la entidad cumple las entregas del grano para la exportación, la corporación Cimex y otros destinos, con 134.000 toneladas vendidas. El director de la entidad, Omar Bermúdez, aseveró que hasta el momento la renovación de las áreas cafetaleras ha alcanzado el 75%, un proceso que terminará en 2023. Sobre la entrega de tierras para continuar ampliando las plantaciones, el dirigente cubano indicó que tienen la prioridad los productores de avanzada. De cara a incrementar rendimientos en 0.18 toneladas por hectáreas, llamó a repoblar los terrenos. Hoy solamente el 60% de estos está reforestado. Otro punto del recorrido fue el combinado lácteo de Escambray, donde constató el significativo decrecimiento en la fabricación de helados, yogur de soya y quesos, ante el bajo nivel en el acopio de leche. Temas como la natalidad, producción de leche y carne, ventas al Estado y a la industria estuvieron a debate posteriormente en la empresa pecuaria El Tablón. La entidad abarca más de 25.000 hectáreas, de ellas 20.000 dedicadas a la ganadería y acumula cerca de 16.000 cabezas de ganado. De acuerdo con la información presentada, hasta febrero de este año se habían entregado 356.000 litros de leche y más de 90 toneladas de carne y garantizado unas 29 libras per cápita para más de 19.000 pobladores de varios asentamientos. Valdés Mesa indagó acerca de una experiencia expuesta anteriormente para el control de la masa vacuna a partir del desarrollo de una plataforma digital. En tal sentido, Abel Álvarez, director de la empresa, explicó el impacto positivo de la herramienta que se aplica ya en los ocho municipios de la provincia. A partir de la experiencia en la organización pecuaria El Tablón, la expansión de sus líneas productivas y de exportación, el vicepresidente cubano enfatizó que en la agricultura, la empresa estatal socialista está llamada a fortalecerse para liderar las relaciones con el resto de las formas de gestión. Aseguró sentirse satisfecho con el avance del tablón a la que calificó de entidad en desarrollo. Desde Cienfuegos, Ángel Bermúdez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.